Estos son los espacios hechos por las mujeres, por las mujeres indígenas, por las mujeres que apostaron a cambiar el territorio y lo han logrado. Aquí el territorio se ha construido de la mano de las mujeres y el Grupo Semillas ha aprendido este trabajo tan bonito. Estamos acá en la huerta de la señora Claudina Loaiza y de su hija Luzalva, unas mujeres que han vuelto esto un espacio de aprendizaje, donde también nosotros, el Grupo Semillas, podemos aprender y podemos compartir experiencias. El apoyo y la solidaridad de los pueblos es fundamental, de las personas solidarias que creen en las transformaciones del mundo y aquí estamos viendo un cambio, una transformación. Estos eran espacios como los que vimos antes, desérticos, tristes. Aquí está siendo 6 grados por debajo de la temperatura que hace allí afuera. Y para mí es un honor que Claudina nos cuente también cómo ha sido esto, Claudina, y cómo hemos aprendido contigo. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Bueno, pues para nosotros, nosotros hemos venido trabajando con lo de las huertas caseras aproximadamente ya mucho tiempo, 19 años, y en estos 19 años hemos conocido mucho trabajo, mucha experiencia, hemos trabajado con los abonos orgánicos, porque antes de las huertas no había todo este trabajo que se ve al pie de los hogares. De los hogares no había nada, había era las casas solamente, pero hoy día ya se ven las huertas, muchas arbolizaciones, también en ese tiempo que empezamos a trabajar, pues sembrábamos nosotros en las áreas de las huertas, trabajábamos con los abonos orgánicos, sembrábamos la yuca, sembrábamos los árboles, sembrábamos el popocho, sembrábamos toda esa clase de pancoger, sembrábamos fríjoles y a través de esas huertas sembrábamos la lechuga, los repollos, los pepinos, toda esa parte, y gracias a Dios pues ahorita ya hay mucha arbolización, ya se refresca, ya los vientos calientes que llegan ya no llegan así tan bravos, porque hay mucho árbol, porque hay mucha vegetación, que ya no pasa el viento tan caliente como antes. Acá donde estamos, esta tierra es una tierra de parte de tierras de solo peña, y algunos decían, no, en esa tierra de peña que se puede dar, no señor, la tierra es buena en toda parte, lo que hay es el manejo de nosotras o de las personas que le pongan la obra de mano para trabajar, poniéndole amor y fe a Dios, todo se hace, y que haya un buen tiempo de lluvia. Imagínense que nos decía el señor Múnera que sembráramos harta yuca, porque la yuca ayudaba a explorar la tierra, donde era la tierra de peñasco, ayudaba a explorar la tierra para que se hiciera un buen suelo para la segunda siembra. Nosotras como mujeres verdaderamente llevábamos la idea, le llevaba mucho la idea, le hacíamos caso y verdaderamente nos ha servido. Y verdad, hoy hay mucha mujerada que quiere aprender de toda esta parte, algunas desean aprender a entrar a las huertas, todo eso. Entonces, de verdad, a donde no se siembran árboles ni se siembran, pues no hay nada, hay solamente llano, como han visto, como se ve en muchas partes, pero no, acá estas huertas están muy bien protegidas, bien cuidados los suelos, y la verdad es que escogiendo semillas, tanto de árboles como de maíces, toda esa parte de semillas nativas, todo eso ha sido un gran valor y un aprecio para las mujeres verdaderamente acá en este territorio pijado de Coyay. Y Claudina, yo también quisiera aprovechar para agradecerles a ustedes las mujeres que le han puesto el amor, el conocimiento tradicional y las semillas, ellas han rescatado las semillas, al grupo Semillas que también le ha puesto el acompañamiento y la articulación con otras organizaciones, y a las instituciones como Fast & Offer, que han puesto también un apoyo y una solidaridad para que esto sea posible. Aquí, en este espacio, por ejemplo, durante la pandemia se produjo mucho alimento, las familias tuvieron gran parte de sus alimentos acá, no debieron salir y compartieron incluso con otras familias, con otras comunidades, parte de lo que producían. produjeron mucho maíz, auyama, fríjoles, plátanos, frutales, plantas medicinales, aromáticas, hortalizas. Y verdaderamente, esta es una de las escuelas más valiosas de Colombia, quizás de América Latina, para entender que se pueden transformar los territorios y también las condiciones de las comunidades. lascias en los campanitos, lascias en los campanitos, y también lascias en los campanitos. Gracias.